Su perseverancia en la piedad será motivo de mucho consuelo para vosotros, cuando recapacitéis en vuestro interior sobre los frutos que su fe y vuestras acciones han producido. San Juan Bautista de la Salle, Meditación 207 A continuación, realizaremos la investidura de las nuevas doctoras y doctores honoris causa. Les invito a conocer la trayectoria de Frida Díaz Barriga. Frida Díaz Barriga Arceo Nació en la Ciudad de México en 1955. Estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología Educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose de ambas con mención honorífica. En 1998 se graduó del doctorado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Inició su carrera docente en 1977 en aulas, casas cuna, albergues y centros infantiles de salud y comunitarios. En 1999 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, en el cual actualmente es distinguida como investigadora a nivel 3, a la par de su ejercicio como docente de tiempo completo desde julio del año 2000 en la UNAB. Se ha especializado en el desarrollo y evaluación del currículo, diseño educativo, evaluación y formación docente, socioconstructivismo y tecnologías de la información y comunicación en la educación formal e informal. Participó en la Red Internacional de Estudios del Currículo y, por invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, se integró desde 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, reconocido como Laboratorio de Investigación en la UNAB. Ha recibido las medallas Gavino Barreda y Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM, el Premio Mexicano de Psicología, la Medalla Anáhuac en Educación, el Doctorado Honoris Causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuauhtín, Flanizcali y el Premio Iberoamericano en Excelencia en Investigación Educativa por la Universidad España-México. Durante cuatro décadas ha impartido cursos, ponencias magistrales, asesorías y talleres en países como México, España, Brasil y Argentina. Entre muchos otros. Tiene más de 275 publicaciones y ha dirigido 122 tesis de licenciatura, maestría o doctorado en universidades nacionales y extranjeras. Asimismo, ha liderado 20 proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional que han aportado estrategias para la solución de problemas e innovación en el sector educativo. Esta noche recibe la distinción de Doctora Honoris Causa por su contribución al fortalecimiento de la educación universitaria a través de la metodología curricular, fundamento del perfil y la carrera profesional, aunado a su destacada trayectoria como investigadora y divulgadora en las áreas de la docencia, el diseño educativo y las tecnologías de la información y comunicación. Cada galardonado recibe una museta que lo protege en su labor para continuar con la obra, además, le recuerda que es un labrador de la viña del Señor. Gracias. 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 Señoras y señores, la Doctora Honoris Causa por la Universidad Lasalle, Frida Díaz Barriga. Les invito a conocer la trayectoria de Carlos Gabriel Gómez Restrepo. Carlos Gabriel Gómez Restrepo nació en Colombia en 1960 y se unió a los hermanos de Lasalle en 1979. Estudió la licenciatura en Educación y la maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana y un doctorado en Educación en St. Mary's University of Minnesota. Fue docente, vicerector académico y rector de la Universidad Lasalle, Bogotá. Bajo su liderazgo, se obtuvo la acreditación institucional de alta calidad al replantear el proyecto educativo, transformar procesos académicos, crear un sistema de investigación, ampliar la oferta educativa y crear la carrera académica para los profesores. Como secretario de la región latinoamericana, impulsó el proyecto educativo lasallista latinoamericano PERLA, poniendo inspiraciones y objetivos de obras lasallistas en el continente. Fue visitador del Distrito Lasallista de Bogotá y desde 2021, es rector de la Ethiopian Catholic University en Addis Ababa, Etiopía. Siempre entendió a la escuela como constructora de equidad, paz y desarrollo, especialmente en lugares de conflicto y violencia. Al frente de la sala de Colombia, participó en la negociación y diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Concibió el proyecto Utopía, un laboratorio de paz y campus universitario, considerado en Colombia la mejor experiencia creativa en educación superior rural. Utopía une calidad académica, agricultura sostenible, impacto social y transferencia de conocimiento. Hace posible la paz mediante la educación, un motor que abre caminos, permite la inclusión y brinda a las y los jóvenes la oportunidad de soñar. El hermano Carlos recibió la medalla cívica Francisco de Paula Santander, la mayor distinción a los educadores en Colombia. También recibió el Premio Nacional de Paz, el Premio Nacional de la Solidaridad y Jesús Maestro de la Confederación Latinoamericana de Educación Católica. Un doctorado honoris causa en St. Mary's College of California. Y más recientemente, el Premio Interamericano otorgado por la Organización Interamericana de Universidades. Recibe la distinción de doctor honoris causa por su adhesión y compromiso con la misión educativa lazayista, por la animación de diversas instituciones educativas y de la Asociación Internacional de Universidades Lazay. Por su liderazgo en el proyecto educativo regional lazayista latinoamericano y por sus acciones de promoción de la paz a través de la reconstrucción del tejido social. Gracias. 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 Señoras y señores. El doctor honoris causa por la Universidad Lazay, Carlos Gabriel Gómez Restrepo. Gracias. 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 Les invito a conocer la trayectoria de María Dolores Morales Pérez. María Dolores Morales Pérez nació el 26 de octubre de 1940 en la ciudad de Puebla. En 1961 estudió un curso de Cultura General e Idiomas en Estela Víae, Roma, el cual cambió el rumbo de su vida. Pidió entrar al noviciado en Galway, Irlanda, para irse como misionera a la India, pero su primera obediencia fue ingresar con las religiosas de Jesús María en México, el 3 de febrero de 1963, donde permaneció durante 18 años feliz y realizada. Siendo religiosa, estudió filosofía, teología y la normal superior en lengua y literatura. En 1970, como directora de la primaria del Colegio Regina de México e inspirada en John Dewey, transformó la metodología para elevar el nivel educativo y académico, por lo que la Confederación de Escuelas Particulares le solicitó impartir cursos y le envió a realizar una investigación a Europa, dando origen a la educación personalizada. En 1974, al ser enviada como superiora de la comunidad religiosa y directora de la escuela parroquial en la misión de Estipac, Jalisco, renació en ella el deseo de dedicarse a los menos favorecidos, creando una nueva corriente educativa, educación integral e integradora para el desarrollo de los pueblos. Decidió salir de la vida religiosa para fundar el ahora Centro Rural de Educación Superior Estipac. Ya en marcha, la normal del campo y para el campo, comenzó a diversificar su oferta educativa, bachillerato, escuela de puericultura, desarrollo de comunidad y años después las licenciaturas en educación primaria y en educación e innovación tecnológica. Desde 1989, atiende a una comunidad intercultural conformada por jóvenes indígenas y lingües de diferentes etnias, con una eficiencia terminal del 77.31%, mucho más alta que la media nacional. Actualmente, sigue trabajando en la evaluación continua de esta corriente y metodología educativa, creada para el campo y que se visualiza como una solución urgente y factible para fortalecer la economía, el bienestar, la integración social de las comunidades indígenas y campesinas de nuestro México. Esta noche, recibe la distinción de doctora Honoris Causa por toda una vida de compromiso con los pueblos originarios, la conservación de las lenguas indígenas y el desarrollo del campo a través de la corriente educativa integral e integradora. Un modelo de educación superior que promueve aprendizajes significativos, sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana, porque su modelo procura la permanencia de las personas en su lugar de origen para promover, mediante la educación, la dignidad de los pueblos originarios. Gracias. 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 Para organizar esta ceremonia, presento al Ensamble de Bellas Artes con amplia trayectoria en nuestro país y el extranjero. Esta noche los dirige el maestro Gerardo Guadarrama Martínez. Para complacernos, nos interpretarán Intermeso, Cabalería Rusticana de Pietro Mascaña y Arianezundorma de la Ópera Turandón de Giacomo Pusini en la voz de Gerardo Reynoso. Gracias. 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 Agradecemos al Ensamble de Bellas Artes con Interpretación. Ahora, ladies and gentlemen, we will link up to chapter of the La Sayo University in Manila, Philippines. There will be brother Bernard Oka, director of La Sayo University of Manila in the Philippines, and Carmelita, whom we grade. En ese momento, nos enlazaremos hasta la capilla de la Universidad de La Salle en Manila, Filipinas. Allá, se encuentra en el mano Berna Oka, rector de la Universidad de La Salle de Manila en Filipinas, y Carmelita, a quienes saludamos. Good morning, Carmelita en Manila. How are you doing today? Good morning. I would like to congratulate Universidad de La Salle, Mexico, on its 60th founding anniversary. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure and honor having you with us today. Thank you. I invite you to learn about the career of Carmelita Kibenshko. Les invito a conocer la trayectoria de Carmelita Kibenshko. Dr. Carmelita Kibenshko is Chancellor Emeritus and University Fellow at the La Salle University, where she also currently serves as senior consultant to the president of the La Salle University. She has had a challenging and colorful professional journey from being a classroom teacher at La Salle Green Hills High School to becoming a faculty member of the Graduate School of Education at the La Salle University, director of its university research office, chair of the Educational Leadership and Management Department, associate dean of the College of Liberal Arts, founding dean of the De La Salle College of Saint-Penille, academic vice president, then the first woman executive vice president of the university, where she also became its first lay and woman president in 2003. After her retirement from the university in 2008, she served the La Salle Philippines as its executive vice president, then appointed by the superior general of the Christian Brothers as co-secretary of the La Salle Education Mission Office of the Institute of the Christian Brothers in Rome, Italy. She obtained a Mombusho Scholarship at Gove University in Japan, Ford Foundation Grant on Indigenous Education in the United States, and a Freeman Fellowship in Salzburg, Austria in 1998 and 1999. She has been conferred two honorary doctorate degrees in Educational Leadership and Management by St. Mary's University of Minnesota in the United States in 2010 and by St. Mary's College of California in 2019. She was likewise bestowed the highest honor that a light person can receive from the Christian Brothers Institute as an affiliate of the Brothers of the Christian Schools. As an educator, she has consistently lived her commitment to the La Sallean Mission of service to the marginalized. Her research on Philippine Indigenous Education gave rise to the establishment of the Fundación Hanunu'o Manyang School in the uplands of Southern Mindoro, where she developed a culturally specific basic education program for the poorest Hanunu'o Manyang children. Established in 2004, she helped supervise and develop this school until her retirement in 2008. She received the distinction of Dr. Noriska Usatunay for her adherence and commitment to the work of La Sallean the art, transformative learning, and quality academic formation, together with her educational projects and tireless work on behalf of persons with disabilities and indigenous communities. She is also testimony to the leadership role of lay persons and women in the La Sallean Educational Mission. The honorary doctorate from Universidad de La Salle is presented to Carmelita Kebenshko. This night, I received the distinction of Dr. Noriska Usatunay for her adherence and commitment with the work of the Mr. De La Sallean, the arts, the transformative learning, and the quality of academic transformation, combined with leadership of educational projects and incredible work in favor of persons with disabilities and indigenous communities. It is also testimony of the role of the Seaglares and women in the educational mission of La Sallean. I received the distinction of Dr. Noriska Usatunay for her. This is como documento oficial, ilegal, que lo acredita como doctor honoris causa. The fifth degree, Dr. Noriska Usatunay sa, Dr. Noriska Usatunay, and bli szedig geod cit Sport awstem has manifested emergency areas, is exhibited under the water hun dyrus. They are famous forerapia land, of theirいます. Señoras y señores, la doctora honoris causa por la Universidad de La Thalle, Carmelita Kebenchko. Señoras y señores, la doctora honoris causa por la Universidad de La Thalle, Carmelita Kebenchko. En 1935 en la Ciudad de México. En 1960 tomó sus votos perpetuos con los hermanos de las escuelas cristianas. Estudió la normal primaria, literatura y física en la normal superior, teología en la Universidad de Letrán, en el Instituto Jesús Magister en Roma, la maestría en docencia universitaria en La Thalle México y el programa de espiritualidad en el Centro Internacional La Thalle en Roma. Ha dedicado su vida a la docencia y a las instituciones lazayistas. Fue director del Colegio Benavente, de la secundaria Simón Bolívar y del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes. En la Universidad de La Thalle fue director del Centro de Pedagogía, secretario académico y director de la Escuela Preparatoria, vicerector y fungió como rector de 1991 al 2000. Durante su rectorado, La Thalle México se transformó con visión a futuro. El campus creció y se integró en un proyecto arquitectónico con nuevas construcciones, remodelaciones y adquisición de predios. También se amplió la oferta educativa, se creó la vicerectoría de formación, se fomentó la representación estudiantil, se dio un gran impulso a la investigación, la internacionalización, la educación a distancia y las acreditaciones. Además, se fundó la Academia Mexicana de Bioética, se acompañó a nuevas universidades La Thalle en Morelia, Cuernavaca, Cancún, Ciudad Obregón y Pachuca. Se fortaleció el posicionamiento de la universidad y su relación con asociaciones y sectores, educativo y gubernamental. El hermano Lucio también fue visitador del Distrito Antillas México Sur de 2005 a 2011. Director de la Comunidad de Hermanos del 2011 al 2019. Asesor de rectoría en la Junta y Consejos de Gobierno de las Universidades La Thalle México y Nezahualcóyotl como miembro y en Pachuca, Cancún y Morelia como presidente hasta el 2020. Ha recibido dos doctorados honoris causa, en liderazgo educativo por St. Mary's en Minnesota y en Humanidades por la Universidad de las Américas Ciudad de México. De igual forma, recibió la Cruz de la Orden Mexicana del Derecho, Cultura y Paz de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, de la cual es miembro. Recibe la distinción del doctor honoris causa por su adhesión y compromiso con la misión educativa lasaísta. Desde sus años de juventud, como maestro de muchas generaciones, por la animación visionaria de diversas instituciones educativas y como promotor de la vinculación nacional e internacional de la misión con los sectores educativo, empresarial, social y gubernamental. Aunado a ello, con su profundo sentido humanista cristiano, impulsó el desarrollo de la biótica al fundar la Academia Mexicana de Biótica, Lucio Tacer de Schwarzer. Cada galardonado recibe un abrazo de nuestras máximas autoridades, simbolizando un eterno testimonio de afecto, quedando así ligado a esta casa de estudio. Gracias. Aplausos